Ah, Ooka-chan ¿Dóóした no? Cochínara, más semele, pero... ¿Hm? Hay algo aquí que no me cuadra ¡Ooka-san! ¡Mite, mite! ¡Bam-biam! ¡Nuestra otra cosa! ¡Bam-biam! ¡Fuera! 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 Ok, no esperaba esto Jejeje ¿Ami-chan tiene una palabra? ¿Nanica a esta no? ¡Oy! ¡Ano, omae! Estoy muy confundido Es una época tan confusa Mientras tanto ¿Dóóした no, Ami-chan? ¡Kíite, Ooka-san! ¡N-Nanino! ¡Nanino! ¡Nanino! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nién? Van a ir, Kiko Quiero una explicación así Más tarde Vale Pero Pero Tampoco me cuentes tu vida Ok, quizás tengas un punto Y espérate Que aún no has visto nada ¿Qué? ¿Qué? Oye, me lo pruebas y me lo sostienes Respetamela, eh Respetamela ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón ¡Bacana cosa, no te digas! No te disculpas, ¿verdad? ¿ No, 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 no Bueno, sí Aquí se ha pasado Aquí se ha pasado un poco ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está Pero que sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo ¿Pero qué hiciste al día siguiente? ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Es mi primer día Sí, nunca lo había visto Debe ser su primer día Bien, continúe ¿Mosしかして Ami-chanに言われたこと 気にしてるの? Soいうわけじゃないんだけど Ami-chanも悪気があって 言ったんじゃないと思うよ ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué rayos estás? No, no No, no Primera estaba relajándome Y en segunda ¿Qué chingados te pasa? Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? En verdad este hombre es el puto amo, ¿eh? Porque es que hay que tener los huevos muy gordos Para hacer esta mierda, ¿eh? Ay, tienes razón lo que dice Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene ¿Qué es un santo? ¿Se dice gracias, maldita cerda malagradecida? ¿Y esa niña qué cojones así ahí? Ya lo sabrá Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto A ver, explícame, güey No te pongas nervioso Yo te lo explico Sí, hija, pero no me grites Estoy a dos metros de ti Porque esa es la manera de arreglar los problemas familiares Ah, eso tiene sentido ¿Verdad? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Yo te quedo ¡Suscríbete al canal!